¡Hola, hola! ¿Cómo están? Por fin me puedo conectar Me costó Me costó conectarme Me costó Me conecté solo porque les había prometido un live hace días Pero la verdad es que estoy muerta de cansada Pero lo prometido es deuda Así que estoy acá Amo tus trenzas, me dicen Sí, pues la caro en el canal me las hace Me hace trenza como un diablo en medio ¿Cómo están? Estoy demasiado cansada Se durmió la milita recién Me costó hacerla dormir Mi toque no deja de ver tus lentes chuecos Sí, lo siento Todos mis lentes están así De hecho De hecho Fui para la prueba de los lentes contacto Pero no me los tienen todavía La milita está durmiendo Durmiendo, durmiendo ¿Es verdad que te hackearon en el celu? No, no es verdad Ayer mi teléfono murió Pero así de un momento a otro Como que estaba hablando Y de repente ¡pum! Se apagó Entonces pensamos lo peor Pero no No, era solo que le dio la chiripiolca De la serena ¿Qué pasó con el libro de la Laura? No sé, lo mismo me pregunto yo ¿Qué edad tienes? 43 tengo Un saludo para el curso de mi hija El sexto B del colegio Juan Francisco Fresno Saludos al colegio Juan Francisco Fresno Sexto B Vamos a ir partiendo La gente se irá a unir de a poco Lo que pasa es que no a bicepo Entonces no Los que están Están nomás Una vez para los vivos Cuéntalo todo dice La milita Puro saludos para la mila Ya La semana pasada Me llegó Una querella Que se interpuso En contra de Daniela Campos ¿Se acuerdan que Que Daniela Campos había estado pasando Por un momento complicado Porque en el verano Estuvo Implicada en un incidente En la playa Con su pololo ¿Se acuerdan que llegaron los carabineros Que la llevaron detenida Que se yo Bueno Bueno La semana pasada Se ingresó Una querella En su contra Por el delito De injurias Y calumnias Cometidos A través De un medio De comunicación Social Si hablo bajo Porque la mila Está durmiendo Así que Subanle el volumen A su teléfono Bueno Como les decía La semana pasada La expareja De Daniela Campos Su ex marido Papá de su hija Interpuso Una querella En su contra Por el delito De calumnias E injurias Cometidas A través De un medio De comunicación A ver Lo que les voy a leer Corresponde A la querella ¿Ya? Porque Habla de la situación O la supuesta Situación De Daniela Campos Pero esto Corresponde A la querella No estoy emitiendo Un juicio de valor Ni Dando una opinión ¿Ya? Para que quede claro Es lo que Aparece En la querella Textual Ya Ustedes saben Que yo elimino La mala onda Dice Con fecha 12 de enero De 2013 Contraje Matrimonio Con la querellada Naciendo Fruto de nuestra relación Una hija ¿Ya? Al poco tiempo De la vida Juntos Logré conocer La real Personalidad De Daniela Quien Según Informe Psicológico De la profesional Y nombra A una psicóloga No Psiquiatra Perdón Informe psiquiátrico Dice Ambos Con fecha De noviembre De 2021 Ambos Ambos constan En causa De divorcio Por culpa Tramitado Ante el juzgado De familia Dice Así como también En informe psiquiátrico Y habla de otra profesional Presenta Presenta una personalidad Narcisista Y limítrofe O borderline Que dificulta Enormemente Sus relaciones Afectivas Es importante Destacar Que estos Informes Psicológicos Y psiquiátricos Son consistentes Con los Especialistas Y nombra Una clínica Reflejados En distintas Anotaciones En la ficha Clínica De la querellada Cumple Con criterios De diagnóstico De trastornos Limítrofe Dice En su personalidad Predomina Una tendencia Al control Impulsividad Deficiente Del manejo De la rabia Bueno El tema Es que Presenta Estos antecedentes Previos Y por qué Se está Querellando En su contra Dice Desde nuestra Separación Hemos debido Someter a instancias Judiciales Nuestras diferencias Ya dice Estas últimas Consistieron En sendas Acciones Judiciales Intentadas Por la querellada En mi contra Por presunto Delito De lesiones Menos graves Delito De maltrato Y delito Contemplado Dice En el código Peral Y habla También De Dice Que hubo Una investigación Por violencia Del 8 de febrero 2021 Cuando en nuestro Domicilio Ubicado En la Comunidad Colina Luego de una Discusión Soy agredido Por doña Daniela Campos Por lo que Me dirijo A la comisaría Hago la denuncia Por el delito De lesiones Menos graves En contexto De violencia Intrafamiliar Y me efectúan Y me efectúan Y me efectúan La respectiva Constatación De lesiones Ante La flagrancia Los funcionarios Policiales Concurren Al domicilio A detener A la señora Campos Quien se encontraba En el inmueble Momentos En los cuales Ella sorprendentemente Aprovecha Para denunciar Haber sido Agredida Por mí Razón Por la cual Ambos Resultamos Detenidos Y pasados A control De detención Siendo formalizado Por el Ministerio Público El día 9 de febrero Del 2021 Por el delito De lesiones Menos graves En contexto De violencia Intrafamiliar Decretándose Para ambos Por resolución De la garantía La medida cautelar De provisión De acercamiento Y respecto De mí Además La cautelar Personal De abandono Del hogar Común Por lo que Desde Ese entonces Debe cambiar De domicilio Ya Está contextualizado Hago presente Que a lo largo De los años La querellada Ha sido Personaje Y frecuente De la fara Provenacional Por lo que Ha ocupado Los medios De comunicación Social Para exponer A su conveniencia Aspectos De su vida Pública Y lamentablemente También Su vida Privada En ese contexto En febrero De 2021 La querellada Con toda Intencionalidad Sabiendo Que recién Iniciaba Un proceso Penal Recientemente Aludido Apareció Primero En redes Sociales En su Instagram Personal Donde Tiene Más De 120 Mil Seguidores Y luego En diferentes Medios De comunicación Social Entre ellos La televisión Señalando A todo El país Haber sido Víctima De violencia Intrafamiliar Tanto física Económica Sexual Así como Psicológica Durante sus Ocho años De matrimonio Que confiaba En la justicia Y daba Consejos A mujeres De ser víctima De hechos Similares De no callar A modo Meramente ejemplar Podemos mencionar Los siguientes Episodios Y pone Que estuvo En mega Mucho gusto La publicación De su Instagram Una nota En un diario Digital Después Publica Varias notas De Portales La querellada Vida Su personalidad Caótica Con la finalidad De victimizarse Amplifica Cualquier situación Que no le parece Llegando incluso A instrumentalizar A su conveniencia El sistema Judicial Yo en cambio No hice ninguna Declaración No obstante Se han llamado Diferentes medios De comunicación ¿Por qué La está Demandando? Los hechos Constituidos De delito Hecho Uno Luego de señalar Que se había separado Recién De su marido Esto fue en el programa PH ¿Se acuerdan que Ella estuvo El 4 de marzo 2023 Fue invitada Al programa De televisión Podemos Hablar Luego de señalar Que se había Separado recién De su marido Esteban Indicando Indicando La querellada Respondió Durante el matrimonio Claramente Me está Imputando Los delitos De maltrato Habitual Y de lesiones Menos graves En contexto De violencia Intrafamiliar Por otro lado Es totalmente Falso Que yo Haya Sido Autor De violencia Psicológica Y física En contra De ella Bueno Básicamente Van a seguir Leyéndoles Toda la querella Porque es Súper larga Él Se querella Por los Dichos De Daniela Campos En PH En marzo Pasado Cuando Dio Una entrevista De Su separación De lo que pasó En el verano Y Y se acuerdan Que en el verano Ella dijo Que incluso Se había Como coludido Su Actual pareja En ese momento Y su ex marido Como para Perjudicarla En ese momento Él también Dice que es Absolutamente Falso Dice que fue El tribunal De familia Quien dispuso La entrega De la hija A él Ya Pero bueno Esta querella Fue admitida Por el tribunal Ellos tienen Una audiencia De conciliación De hecho Tienen una audiencia El 20 de junio En el séptimo Juzgado De garantía Sí Sí Es triste Porque Hay hijos En común Jérisy Bueno Le llueve Sobre mojado Porque La expareja También Anunció Que iba a hacer Acciones Legales Bueno Ahí la justicia Tendrá que determinar Yo insisto Yo solo me Remito A leer La querella Sin hacer Juicios de valor Que miren Que ya no quiero Más Más Problemas Legales Ay la gente Qué chistosa Que pone Que estoy hablando De otras personas No estoy hablando De De la Daniela Campos Oye Hay otro Hay Hay otro Famoso Que no lo está Pasando nada De bien Que no lo ha Pasado nada De bien Este tiempo Yo les había Contado Ya que Él tuvo Un episodio En que Estuvo En la clínica Internado Por un cuadro De estrés Y Ahora Lamentablemente Están Nuevamente Con el mismo Problema Están nuevamente En un centro Asistencial O por lo menos Estuvo Ahí hasta hoy día No sé si habrá sido Alto hoy día Tengo entendido Que no Ingreso El lunes Se trata De Mauricio Pinilla Que nuevamente Está complicado Con un cuadro De estrés Severo Estuvo ya En dos oportunidades Internado Por eso Ahora nuevamente Así que Está bien Complicado Ustedes saben Que terminó Con la gala Hace poquito Hace como Dos semanas O tres semanas Había estado Como bien cercano A su familia Nuevamente Estuvo Incluso El fin de semana Subió Unas historias Como Viendo A la hija Jugar Un partido De hockey Había estado En un cumpleaños Familiar De una sobrina Y Y el lunes Nuevamente Cayó internado A una clínica Del sector Oriente Donde ya estuvo Antes Lo mismo El mago Sí Pero Mauricio Pinilla Había estado Antes Había estado Internado Antes Ya En dos oportunidades Por esto mismo Por este Como cuadro De estrés Severo Que Al principio Pensaban Que era Como un tema Médico Así como Físico Que tenía algún Problema Al estómago O algo así Pero después Determinaron que no Porque era más Bien psicológico Que tiene que ver Con un cuadro De estrés Así que no Ha ido a trabajar A Valdivia Ya lo dieron De alta El mago Estuvo Internado El fin de semana El pasado ¿Pasado? ¿Pasado? No, ¿Pudo este fin de semana? Sí, claro El Ay, me perdí Estuvo internado Del viernes Al lunes De esta semana Eh Ah, pues el lunes Salió Claro, pero no estaban En la misma clínica Estaban en clínicas Diferentes Pero claro, efectivamente El lunes Se dieron de alta El mago Y ese mismo lunes Mauricio Pinilla Lo internaron de nuevo Ha sido Ha sido un año Súper complejo Yo como que Lo dije también En el zona de estrellas Por el tema del mago Como que Uno no podría Como burlarse O O juzgar El hecho de que Decidan Internarse Porque la salud mental Es un tema Muy delicado Uno no puede jugar Con eso Y obviamente Cuando alguien Decide buscar ayuda Es 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 porque Es un grito Auxilio ¿No? Y porque De verdad Llega ahí a un límite De hecho creo que El mago Me tiene bloqueado El mago Pero igual Vi en algunos portales Que subió una historia Como llamando a la gente A pedir ayuda Si es que sentía Que lo necesitaban Y yo siento Que en ese sentido Es importante Que se haga Y Lo preocupante Es que Pinilla Ya ha estado En más de una oportunidad En esa situación La gala Tampoco le está pasando Nada bien Con esta ruptura También está Como en un proceso De De sanación De introspección Como rodeada De amigas De amigos Como tratando De De recuperarse Porque Igual es heavy Porque Estuvieron Como un año Saliendo medio Un secreto Y Luego Después de Todo ese tiempo Deciden hacerlo Público Con bombos Y platillos Y Entrevistas El lunes Y posteos Fotos Declaraciones De amor Y a las dos semanas Pinilla Decide terminar Con la gala Porque él Termina con ella Y le dice Que Que es por un tema De familiar Digamos Que Como la presión Familiar De los hijos Que se yo Lo obligan Como a terminar Dice Lo obligan A terminar Con gala O sea Eso es como La explicación Que él da Digamos Que Como que La presión Familiar Y la presión Mediática Y todo Lo obligan A terminar Pero Esa presión Igual Venía Como de Antes Entonces Jevique Entonces Los dos Están pasando Por un Mal momento Obviamente Nadie lo pasa bien Después de una Ruptura Y cada uno Cada persona Vivirá Sus procesos De sanación De la mejor Manera La La gala Está como En Como en La parada De sanarse O sea Igual Igual Se tiene que haber sentido Como súper Utilizada Yo creo Como La ocupan Para el lanzamiento De la ropa Los posteos Y todo Y de repente Cuando está todo Bien Tampopa Todo súper bien Mercurio Retrogrado Tienes razón Verdad Mercurio Retrogrado Todavía quedan Todavía quedan Rastros Ya se está acabando Pero todavía quedan Sí Todavía quedan los efectos De Mercurio Retrogrado Vale Está en un papa Ahora sí Por eso insisto Cada uno Vive sus procesos Como mejor le parezca El que quiere Se interna En una clínica El que quiere Se va de viaje Como la tonca El que quiere Se queda en su casa El que quiere Sale a carretear El que quiere Conoce gente Yo me dedico A la farándula Llevo años Opinando de esto Pero insisto Que los procesos Son súper personales Y cada uno Los vive Como quiere Hay gente Que se Pone a pololear Al tiro De nuevo Y así Así que Como que Ahora todo El Mercurio Retrogrado Terminó el 15 Sí Pero todavía Quedan rastros Quedan secuelas No les creo Nada Pinilla y Valdivia Dicen Pucha Yo creo Que con la salud mental No se acuerda Se salvó La gala ¿Qué pasó Con su lavarrita? No sé No sé ¿Qué pasó Con su lavarrita? No lo he reporteado Gala Lo obligó A contar Este pololeo Y Después de un año Oye Lo obligó Súper bien Porque salió Dando entrevistas Subió historias Subió posteos Willy Sembler Lo sacaron De la teleserie Lo sacaron De la teleserie Por la denuncia Que hay en su contra ¿Qué pasó Con la Isla En milla? Me preguntan Mucho Por la Isla En milla Y todas las semanas Respondo lo mismo Voy a poner Play La Ailene Está pasando Por un complicado Momento personal Tiene una enfermedad De la que ella Cuando se sienta Preparada Va a hablar La mana Y su hijo Sí, por eso se los conté En un live Anterior Que todavía No puede ver A su hijo Que no se lo han devuelto Ella lo mandó Por las fiestas De fin de año A la casa del papá Como era Ya lo había hecho Otras veces Pero en esta oportunidad No se lo devolvieron Y es súper heavy Porque el otro día Me contaban Que Ella lo matriculó En el colegio Y todo Y estaba listo Como que De hecho en el curso Le llamó mucho la atención Que No No llegó Y que ella seguía En el chat De De apoderados Que Él sigue la lista Del curso Pero no apareció Y es complicado Porque Es complicado Porque El hijo Tiene nacionalidad Norteamericana Entonces El otro día Hablábamos con Alguien que decía Que era bien difícil Sacar a un ciudadano Norteamericano De Estados Unidos Así como A pesar de que Ella tenga la custodia Y Y ella ha puesto Como cosas en su Instagram No directamente Pero El otro día Puso como que Leía todos los comentarios Y todo Y que estaba súper agradecida No sé No sé Si Es que Dice O sea Lo secuestro Es que El otro día No explicaba En el live En vivo Un abogado Que Cuando Es uno De los padres No existe La figura De secuestro Es como una retención Ilegal Algo así Pero no existe La figura De secuestro Entre padres Pero no sé Debe estar Debe estar haciendo Debe estar haciendo Con las cejas Con las cejas Con la niña Con la niña Que me las hizo A mí Ayer Porque vi que subí Un video Así que Tan mal No debe estar Porque ayer La vi Haciéndose las cejas Lisandra Yo no hablo De ella Porque Lo dije Lo dije Una vez Y igual Hablé de ella Y pasó Lo que yo dije Que empieza A poner Historia De mentir Entonces No hablo De ella Espero que Hacemos Que sencilla Ay Que son chistosos No hablemos De la Lisandra No hablemos La Islen Ya otra vez Uy la gente Por fiar Viéndote desde el bus Camino a dónde Camino a Valdivia Ay qué buena Lisandra y su suegra Sí Pues después Yo dije Cuando dije Que conté Que estaba separada Pero estaba viviendo En la misma casa Y que se llevaba mal Con la suegra Puso una historia Tratándome de señora Ella la joven Ella la Millennial Que yo me inventaba Historia Que los duendes Me contaban historia No sé qué Entonces Dejémosla Con los duendes ¿Qué te parece La participación De la Dani Castro En el programa Me encanta Me cae súper bien La Dani Me cae súper bien Se acopló súper bien Al equipo Mientras la Adriana Está con su perrita Enferma La tiene que cuidar No sé cuánto No sé cuánto Le irá a durar Porque Iba a ser una semana Pero se ha extendido Porque la perrita Ha tenido complicaciones Así que Hasta mañana Va a estar la La Daniela Se supone A no ser que La Adriana Tenga que quedarse Más días Con su perrita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía que contarle? Te estoy viendo En zona de estrella Ah, ya acaba de empezar En zona de estrella Yo quería hacer el live Más temprano Para no toparme Pero la Mila No se quedaba dormida Iván Núñez No, aquí voy a hablar De Iván Núñez La justicia hablará La justicia está hablando Por algo la justicia Determinó Lo que determinó De hecho como que Vamos a prescindar Porque como que Las energías Que esa persona Terrible Como que Paso y veo las noticias Y le veo la cara Y es como Que alguien le avise A su cara Que Que está al aire Freire No sé quién es Freire No sé qué Freire Me están hablando ¿De Sergio Freire? Habla de Daniela ¿Vuelve con Valdivia? Ah, pero eso Se lo decimos Hasta en el programa Ella dice que no Después El otro día Dijo que quizás En muchos años más Pero Pero Insisto Un accidente ayer Un jardín Montessori Y me encanta Y ella también está feliz Kika y Gonzalo Ah, la van Estaba complicada con su embarazo Así que enviarle mucha luz Muchas energías Y le mando un abrazo Muy grande La Pama y Jean-Philippe Me han preguntado Pero no No he escuchado nada No tienes ganas No, estoy hablando Bajito Porque La Mila está durmiendo Y Salva fue a dejar a mi mamá Entonces estoy sola Y si se despierta Me voy a la vez Por eso estoy hablando Bajito Puntilla Y Gisela Yo creo que es pidilla ¿No? Porque puntilla Martín y Ale del Sante Ya, yo Es que Yo conté en el live pasado Que me habían dicho Pero no había hablado con ellos Que estarían separados No sé qué Ya Y todos los medios Hablaron de la cuestión Y lo dieron por hecho Y los motivos No sé qué Pero yo no hablé con ellos Y la Y El Hugo Manu Le escribieron a Martín Le escribieron a La Ale Y no contestaron Nunca contestaron Y a mí me contaron Que él no iba a la casa de ella Y todo Pero Una persona que estuvo Con Martín La semana pasada Me dijo que Martín le había dicho Que no había terminado Y le puso después Un saludo Para el día A la mamá A la Ale Pero no sé A mí me dijeron Que estaban terminados Me dijeron que Él no iba a su casa Hace meses Pero Yo insisto Y que lo digo siempre Cuando Tengo la Confirmación De la primera fuente Y todo Ahora no lo tenía así ¿Pudiste reportear Lo de la guagua De Sembler? Ah ya ¿Ustedes creen Que yo fui a hacerle Un ADN? Qué feo ¿Cómo voy a ir a reportear De quién es la guagua? O sea Ni aunque tuviera los medios Para reportear No lo haría Hay una mujer embarazada Hay una guagua en camino O sea Horrible Qué heavy Que me pregunten eso Me enojo Sí me enojo Porque cómo me hacen Esa pregunta Es como incluso Ofensiva Así como Bueno sí Reporté Y en realidad No es su hijo Estupide Ay Dios La gente ¿Qué pasa con tu amiga Aranguis? Te utilizó para sacar fama Igual Francisca Gracias Por la fe Pero la Daniela Era famosa Antes de mí Como que la Daniela Era famosa Como de los 17 años Pero gracias Francisca Por tenerme tanta fe Y creer que yo Hice famosa La Daniela La gente Tira mala onda Así como muy gratuita Ay qué chistoso Qué más Yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho Y nosotros no lo ocultamos Nunca decimos Estamos en directo No Imagínense salir A las dos y media De la noche Aunque ya cada vez Estamos grabando Más tarde Así que yo creo Que estamos Como a un paso De ir en vivo Porque cuando yo llegué Al programa Grabamos a las dos El día Después a las dos Después a las tres Después a las cuatro Después a las cinco Y así vamos Largandoña Tiene novio No sé Pues Sergio Rojas Mostró el domingo Tiene una foto De ella Con Félix De la mano En el aeropuerto Y Y Y Y que ellos Se iban de viaje juntos Pero la Pero Marito Se encontró Con la Raquel En el aeropuerto Hoy Ayer Así que no sabía Iendo de viaje juntos Pero Pero si estaban De la mano Es porque Volvieron ¿Por no? No creo que Tan buena onda Tanto cariño Como para Que los fuera Dejar al aeropuerto Porque ella Ni siquiera viajaba Y me decimos Para andar de la mano Yo creo que Volvieron No, si yo no he hablado Con la Raquel Le escribí el otro día Y no me contestó Sergio Freire Tenía una gira Por Europa Y estando allá Se suspendió ¿Será porque El accidente De la Malipo? Sergio Chocó Y todo La Gaby Se va Gaby ¿Dónde te va? Iván Cabrera Iván Cabrera Que volvió Con la ex ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Las demandas Que tiene el novio De Luli? Debe muchos millones A su ex Trabajador Sí A mí me escribieron La otra vez Pero Honestamente Yo no hice nada Porque encuentro Que a él No lo conoce Nadie Y como que Porque el pololo De la Luli Entonces como que Me dio La Gaby Beso Como que encontré Que no Lo encontré fome La verdad Es que no encontré fome Porque Además La Luli No sé Como que Es como Hacerle valgar A la Luli Por tener un pololo Que tiene deuda No sé A lo mejor Ustedes sí consideran Que es importante Y es famoso Pero yo encontré Que no Sí Se han estado preguntando Harto Plani Rosenthal Sí Mucho Pero no sé Se fue Y fuera Llegó salva Sí Llegó Menos mal Ven Que vean Que no miento Que vean Que no miento Que era verdad La Antonella Ríos Está viendo el live Saludos Hace tiempo Que no la veo ¿Qué enfermedad Tiene la Ilén? Una enfermedad Que cuando ella Considere Que quiere contarlo Lo va a contar No te metas Con la Denise No Si no Es una amenaza Una advertencia Tiene que ver Gala Con que Mauricio Se quiere ir de Chile Por temas personales Yo creo que se aburrió De que lo molestaran En el estadio Y todo eso Obvio que lo moleste Que es Chato Que molestan Con el tema De Maripan Que le da Me gusta Al Leng Le da Me gusta Terminar En buena onda Pero No han vuelto Y yo dudo Que vuelvan Sobre todo Todo porque Porque ella estaba Y ella lo contó Que está Complicada de salud Que está pasando Un momento Complejo Triste Y igual Él terminó con ella Sabiendo eso Yo O sea Uno no puede estar Con otra persona Con lástima Es obvio No es como Si no quiere no estar No quiere estar Pero Pero igual Pocotino Pocotino El hecho De que Al mes O mes y medio Que había terminado Con ella Con la típica Que quiero estar Solo No eres tú Soy yo No sé qué Llevar a otra Niña a Mónaco Eso yo lo encontré ¿Cachai? Como que Ah cachai Como que estuviera Hablando con una persona Perdón Como que me relajo Como que lo hubiese hecho Más piola Entonces encontré feo Feo Sabiendo que Ella Ella Estaba pasándolo mal Que llevar a otra niña A Mónaco Eso Eso de Maripan De hecho en su momento Cuando yo supe Que Maripan Andaba con otra niña Y tenía las fotos De ella Ella subía Historia De la casa De él Y todo Hablé con Maripan Y como que me pidió Que Que no Que no lo sacara Y todo Y yo le dije Que no lo iba a sacar Pero por la Ilen No por él Porque la Ilen No lo estaba pasando bien Y todo Pero Pero feo Muy feo Que más Que más Roberto Cox y Sabrina Siguen Ay no sé Pero me dijeron El otro día Que los habían visto Hace Como dos semanas No sé Pero De hecho lo habían visto Llegando al departamento De él Pero Dice que después Se enoja Y dice que yo hago Periodismo ¿Cómo fue lo que dijo? Nefasto Ay la Mi Dice que Yo hago periodismo Nefasto Entonces Este es un live Nefasto Y ustedes Son un live Nefasto Por estarnos viendo El juicio Contra Paribet No sé No sé Cuándo ¿Qué opinas De Braga? Pucha Lo vi Lo vi poco Lo vi un ratito El jueves pasado Carola de Mora Se separó No De hecho Va a estar En el de tú A tú Lo grabó La semana pasada Parece Somos todos Nefastos Son todos Unos nefastos Tiene Nefasto Caso Nayaral Fin Será justicia Por fin Sí Manesu Y Julián Estaban terminados Ellos Estaban Terminados Hace Mese Ya Habían dicho Como que Habían vuelto Porque él le puso Algo por el día A la mamá Pero yo creo Que se lo puso Más Como por cariño Por el tema De lo que Está pasando Con su hijo Qué chistoso ¿Verdad? Le gusta Separar pareja Pero es que Bueno Es como Es como De los temas Favoritos De la Farándula Por los romances Y las separaciones Todos preguntan Por François Perrot No sé Yo también Supe Estuvo como Complicada Y Pero Pero yo Lo había Hacendose La ceja Insisto Pepinillos Te queremos Ay Pero Le había Hacendose La ceja Ayer Con la Pauli Que me hace La ceja A mí Subió Un río Y yo Le había De lo mejor ¿Por qué Carola Reyes Está tan Delgada Está flaquísima Yo me encontré Con ella En el verano Impresionante Y le pregunté Al Que trabaja Con ella Con el tema De la asesoría A la ropa Y me dijo Que Estaba haciendo La dieta Keto Que por eso Estaba tan Flaca No sé Pero Al parecer Funciona La dieta Keto Porque está Súper flaca Mis lentes Yo sé Que están Chuecos Chiquillos Pero La mila Me los deja Todos chuecos No tengo Nada que hacer Dicen que eso Pero No porque Lo de ella No es como Una operación O sea ¿Qué operación Te deja Flaca Completa Chupada Ninguna Las lipos La cara No es Oso No es Operación Eso obviamente Dieta Imagínense Una operación Que te Chupe la grasa Desde la cara Hasta los pies Porque estás Flaca Flaca Así que Pa De los brazos Ceci ¿Qué te pasó La semana pasada Y tú Estés fuera Es una estrella Me saqué Una muela No Me saqué Una muela Ojalá existiera Sí Ojalá existiera Una operación Así como Saliste Flaca ¿No? ¿Qué bloquea Ese tipo Insolente? ¿Qué tipo Insolente? Hace ayunos ¿Ven? Sí, sí Bueno, no sé Eso es lo que Me dijo Yo Tampoco Me voy a meter A su Refrigerador La cara Reino Me ha comido Un mes Tus lentes Están igual Ven No soy No soy La única Que está Con los lentes Chuecos Me carga Tonka Está en el sur De viaje Y Parivet Encerrado En su casa Ni sale Me dijeron Que no sale Ni al patio Está viviendo Con la mamá Y No sale Ni al patio La mamá Como que Se ve En el edificio Pero Está ahí Encerrado No sale Ni a tomar La luz La luz Del sol Habla Muy despacio Sí Porque la miel Está durmiendo Y me mato Si se despierta ¿Estará sola A la tonka? Sí Me dijeron Que andaba sola Sola Anda con alergia Todos te preguntan Por la Denise Y ya respondí Ya me voy a desconectar Porque no tengo Nada más Que contarles Ya les conté Lo de la Daniela Lo de Pinilla Y conversamos Un ratito Mañana Probablemente Me voy a conectar A hacer like Con la Sonia Si tengo alguna Cupuchita más Ahí se las cuento Ya Besitos Muchas gracias Se les quiere A pesar de haber sido Muy improvisado Se conectó mucha gente Así que Nos vemos Besitos Besitos